Al país, o sea, para la lucha contra la corrupción, para recuperar los bienes ilícitos, ¿cuál cree usted que es el aporte? Mira, la legislación sobre extensión de dominio en general, digamos, en países donde se ha adoptado, es considerada como una herramienta para contribuir al combate de la criminalidad organizada. Y en muchos países es efectivo, digamos, funciona. Lo que uno espera es que en República Dominicana eso pueda ser funcional y pueda contribuir a que las autoridades, el público, los jueces, la jurisdicción organizada que se pueda crear, pues puedan robustecer el combate contra la criminalidad organizada. Yo pienso que lo subrayo, lo enfatizo, lo de criminalidad organizada, porque creo en la discusión pública que hubo en el país durante el proceso, sobre todo en la última etapa del proceso, se produjo un sesgo y de repente parecería que es una ley solo para perseguir la corrupción y no es así. Es el objeto de la legislación de extensión de dominio, es el crimen organizado. Y es el crimen organizado porque la extensión, extender el dominio, lo que significa es quitarle los bienes, quitarle la, no la particularidad, sino el dominio. Así, por eso se llama la extensión del dominio, el dominio de bienes, de recursos, de dinero, de inmuebles, de tierras, de edificios, que es a través de lo que el crimen organizado daba el dinero para incorporarlo a los circuitos legítimos de circulación del capital. Entonces, esto tiene que ver con el tráfico de órganos, tráfico internacionales de armas, con terrorismo, con desfalco y corrupción, por supuesto, también, el narcotráfico. Es decir, son los grandes temas del crimen organizado, lo que constituyen la base de sustentación de la institución de dominio. Yo pienso que la ley muestra, al mismo tiempo, mantuvo un aspecto que yo creo que puede ser, podría ser un riesgo en algunos elementos para la seguridad jurídica y para la efectividad misma de la legislación de certificación. ¿En qué consiste el sesgo en qué? Tú no eres normada, ¿verdad que no? Perdón. ¿Perdón? Tú no estudiaste Derecho, ¿no? No, 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 no estudié, soy periodista. No estudié Derecho, no te lo digo. Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema penal. No puedes explicarle que investiga, que te acusan de delitos, no acusan a la gente que tomate delitos de haber cometido delitos. Eso incluye la persecución por lavado de activos, por narcotráfico, por tráfico de órganos, por tráfico de personas. Es decir, eso incluye todo. Nuestro sistema penal prevé la posibilidad de combatir, a través de los tribunales penales por fin a uso, la criminalidad organizada. Y prevé, en nuestra legislación, al mismo tiempo, herramientas para confiscar bienes y para decomisar bienes, para pasar bienes que estaban a mano privada, a mano del Estado. Eso se puede hacer, se hace, se está haciendo, sobre todo en los procesos de posición administrativa, que ha estado promoviendo la Procuraduría General de la República en los últimos años. Entonces, la institución del lavado de activos, o el procedimiento del lavado de, perdón, del procedimiento de extinción de dominio, es una herramienta accesoria al derecho penal. Los especialistas dicen que es una herramienta, eh, eh, subsidiaria. Complementaria. Eh, cuando el proceso penal no es eficiente para lograr el cometido, de poner en manos del Estado bienes que provienen del crimen organizado, entonces se recubre a la institución del hombre. Y, bien. Te pongo dos, te pongo dos ejemplos que tal vez te ayudan a comprender el tema. Uh-huh. Tú te acuerdas de Quirino, ¿verdad? Ajá. Un libro de Ernesto Pauli. ¿Qué pasó con, qué pasó con Quirino? Quirino lo mataron hace 19 años, 18, no sé. Uh-huh. Con un cargamento de 1.157 kilos de cocaína. Uh-huh. Y luego, a través de un mecanismo de cooperación judicial internacional, el gobierno de los Estados Unidos lo pide en extradición. Y el Estado Dominicano lo extradita. Al extraditarlo, al extraditarlo, el Estado Dominicano renuncia a iniciarlo. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Qué pasa? Él se va, lo investigan, lo procesan en Estados Unidos, hace un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, y tiempo después viene al país, regresa al país. ¿Se acuerdan que vino? ¿Se acuerdan que vino, no? Sí. En el 2015, en el 2016, no sé. Entonces viene al país. Y él tiene bienes, se supone que tiene muchos bienes. Pero como nosotros no podemos enjuiciarlo penalmente, el sistema penal es ineficaz. Para que el Estado pueda caerle atrás a su riqueza que viene del crimen organizado. En esa circunstancia. En esa circunstancia, entonces, se toma la ley de extinción de dominio. Y dice, mira, como nosotros renunciamos al derecho de iniciarte aquí, porque le dimos en extradición a otro país que te gustó, porque siempre pudimos haber juzgado. Es verdad que renunciamos a eso, pero nosotros no hemos renunciado a destituirle a las arcas públicas el dinero que tú tienes, o los bienes que tú tienes, que son productos del crimen, ¿no? Eso se puede hacer. Pablo Escobar, otro ejemplo. Pablo Escobar tenía todo el dinero del mundo. En la revista para la que tú trabajas... Lo sacamos en la lista de millonarios. Lo sacamos en el top 3. En algún momento estuvo en el primer lugar. Entonces, lo matan en un soté en Medellín. Lo atribuían las vidas. Y el tipo dejó todos sus bienes. Dinero enterrado en las calas, cadenas, no sé lo que llamamos. Dinero en bancos, toda la riqueza del mundo. No se puede juzgar a un muerto. El sistema penal no está pensado para juzgar a un muerto. Pero la justicia, el sistema de justicia, sí puede. Disponer de los bienes. Disponer de los bienes de una persona que no esté muerto, aunque esté muerto, si esos bienes son el resultado de jurídicos penales. ¿Y en Colombia está la ley de extinción de dominio? Claro. Pero te pongo esos dos ejemplos para ilustrarte la idea de los residuales, de los subsidiarios. ¿Y en Colombia entonces se apropiaron de sus bienes? No. Ay, no sabía. Una preguntita, ahora que usted dice eso. ¿Entra en conflicto con la ley de lavado de activos? No entra en conflicto. Lo que pasa es, de hecho se complementan. Lo que quiero relevar con lo que estoy diciendo es que la ley, como puede, como está pensada, para que tú puedas activar el mecanismo de la extinción de dominio, aunque el derecho penal pueda ser efectivo, entonces tú tienes dos problemas que te plantea eso. Dos problemas jurídicos importantes. Uno. Te pueden perseguir dos veces por hechos, por un último ente. Eso está prohibido en la constitución. Ok. Porque te pueden hacer un proceso civil, la extinción de dominio es un proceso al bien, un proceso civil. Y al mismo tiempo, enunciarte penalmente. Imagínate el escenario en que tú, el juez penal, cuya decisión siempre es más tardía que la decisión del juez civil, considere que no hay pruebas de los hechos penales de donde se supone que provienen los bienes que ya te fueron incautados. El medio ya te fue extinguido. Imagínate eso. Qué lío. Entonces, esa es una de las consecuencias probables de la configuración del procedimiento de extinción de dominio, como algo que se puede llevar en paralelo a una acción penal de orden público. Y, al mismo tiempo, es una cuestión que no es muy compatible con la idea de seguridad jurídica. Porque si lo que justifica que a una persona le extingan el dominio del bien es la procedencia ilícita de ese bien, lo lógico sería que este ilícito se pueda configurar y se pueda aprobar antes de que se priven el dominio del bien. Eso es lo lógico. Bueno, pues la ley está pensada para que pueda hacer algo de eso. ¿Y se puede arreglar eso con algún reglamento o algo? Bueno, con un reglamento no. Eso, la única vía sería que alguien lo lleve al tribunal, nadie lo lleve al tribunal, lo revise. O que el congreso, en el futuro, lo pueda revisar. Pero eso... Está complicado. Entonces, una cosa. Si una persona es condenada con la ley de lavado de activos, ¿verdad? ¿Podría haber dentro de esos bienes alguno de procedencia ilícita? Aunque haya sido obtenido durante ese periodo de prontuario delictivo. ¿O eso no tiene miramiento? ¿Todo lo que fue en esa fecha se considera ilícito y se le quita? No, no. La investigación se supone que debe poder discriminar entre bienes que provienen de ilícitos y bienes que no. Por ejemplo, a Víctor Díaz Cuba le incaudaron una casa. En el proceso ese de Odebrecht le incaudaron una casa que él había adquirido en el año 92. El machiaron a todo. O sea, de repente hay una casa que no. El tema... El problema con eso es que en lo que se averigua el caso de incautas. Que no es incautable. Que no debería ser incautable. Entonces, pero la respuesta concreta es, se puede y se debe discriminar. O sea, las autoridades que investigan esos hechos deben tener la posibilidad de determinar cuáles bienes son resultados de hechos delictivos y cuáles son. Y si la ley de lavado de activos ya establece el decomiso, ¿por qué hace falta esta ley? Porque... Ahí volvemos al tema que te hablaba. Porque esta ley técnicamente debería ser, debería activarse cuando la posibilidad de recuperar los bienes se cierra en el ámbito del derecho penal. Por eso es lo de residual al proceso penal. Pero lo que ustedes saben, sí. Digamos que hay un... Hay un diseño... Hay un mal diseño de origen. ¿Y cuáles son los siguientes pasos ahora? ¿Qué es lo que procede? A partir de ahora. Bueno, puede decir que la ley está de vacaciones por 12 meses. Creo que fue en julio que se aprobó a hoy. O sea, le quedan unos nueve meses para entrar en vigencia. Lo que se espera es que se creen las fiscalías especializadas que se capaciten a los tribunales que van a conocer el tema. Que se creen las salas porque está pensado... El tribunal que van a conocer ya sería una sala especial dentro de la corte de apelación de cada distrito judicial. Entonces, lo que está pendiente es que se creen las condiciones a nivel del poder judicial y a nivel del ministerio público. Y que se lleve a cabo la labor de formación de los actores del sistema. Para que puedan, digamos, empezar a implementar la ley de la prestación cumpla en el plazo de la vacaciones legislativas. Eso es lo que está pendiente. En la escuela de la Judicatura se diseñaron y se están implementando ya módulos de capacitación para jueces sobre la ley. Lo sé porque algunos colegas que participaron en esta discusión han ido a la escuela a conversar con jueces a hablar que es necesario. Entonces, yo he leído como que cualquier persona puede denunciar un caso de ley de extensión de dominio. Y que no es solamente iniciativa de la justicia. Cualquier persona. Cualquier persona. Pasa también en el ámbito penal. Cualquier persona puede denunciar un crimen o la justicia de querellarse. Está previsto en el Código de Procedimiento Penal. Está previsto también en la justicia de dominio. ¿Y tendría algún contra? ¿Cómo ve usted esta parte? No, yo pienso que esa posibilidad de denunciar es algo que, digamos, a lo que debe llamar es a que el Ministerio Público cumpla su rol con objetividad y con responsabilidad. Es decir, no cualquier denuncia. No porque alguien diga que Pulano es dueño de un bien que lo adquirió por actividad de lavador de activos. Que alguien diga eso no convierte en lavador de activos a la persona que se está denunciando. Eso tiene que ser corroborado por las legislaciones públicas. Fíjate que muchas veces el archivo, la institución del archivo, una de las causas por las que se activa los procesos penales es porque cuando el Ministerio Público investiga, considera que no hay caso. Que no había motivos, que no había motivos para abrir el proceso. Entonces, eso es lo que uno deja que en el caso de la pandemia también sucede. Y yo... Y yo...